Libro de Daniel, el capítulo 6, el verso 9 y el verso 10 Firmó pues el rey Darío, el Edicto y la Prohibición Cuando Daniel supo que el Edicto había sido firmado Entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara Quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba Y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes Bien, ya hemos orado, tengan la bondad de sentarse El verso 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios Vean hermanos, cuando uno se da a la tarea de investigar esto de la oración Y lo que hemos venido viendo hoy, cuando uno se da a la tarea de meterse De meterse en esto de la oración Y seguro que si usted hoy de verdad le ha prestado atención a lo que Dios nos ha hablado Y usted comienza a hacer cambios en su vida A darle prioridad a esa búsqueda Seguramente que en usted, ya que Dios es el que produce El querer como el hacer por su buena voluntad Y en usted se vaya despertando ese anhelo de la presencia de Dios Ese anhelo de buscar el rostro del Señor Esto es tan hermoso Allí en la iglesia donde estamos pastoreando por la gracia y misericordia de Dios Con mi esposo tenemos esas madrugadas de oración Y solamente estamos invitando a los hermanos a venir el día sábado A venir el día sábado Y al templo, a la oración, a la madrugada Pero les insistimos mucho de la importancia de madrugar a orar Y hace algunos, hace algunos meses de pronto El Señor me inquietó por algunas personas con nombres propios De orar por ellas para que Dios las despertara a la madrugada Pero yo no se lo dije a nadie Además ni siquiera a mi esposo Yo lo tenía en mi corazón Pero yo decía Señor despierta Y cuando me despertaba a las madrugadas Muchas veces me iba al templo Y comenzaba a orar por esas personas Señor despierta Julano despierta Son personas que son preciosas Pero que queremos verlos más fuertes en la oración Para que puedan liderar como tiene que ser En fin Y una mañana Una mañana llega una de esas personas Y me dice Oiga Me dio un abrazo muy efusivamente Y con mucho cariño me dijo Esta vieja que no deja dormir Entonces yo me sonreí Ella me lo dijo con mucho cariño Esta vieja Porque ella me dice Mi vieja Me dijo Esta vieja que no deja dormir ¿Y qué pasó? Yo no estaba en tu casa Y comencé así como a formarle un chiste Como que no te deje dormir Yo quería que ella me explicara Me dijo Es que llevo como tres noches Que a la madrugada me despierto Inmediatamente siento que Dios me dijo Me dice Bájate de esa cama y arrodíllate Hermana Y he tenido que arrodillarme Como nunca lo he hecho Y he comenzado a tener Unas experiencias gloriosas en el Señor Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Otro de los jóvenes Líder de los jóvenes también Una noche llegó y dijo Oiga Hermana Luz Marina Y me cogió así como fragante Me dijo Dígame la verdad ¿Usted qué le está diciendo a Dios? Y yo me quedé mirándole ¿Por qué? Orando por todos ustedes Dijo No, 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 no A ver A mí me aclara Dejo muchachos así efusivos Que habla Que son intrones Pero es un tremendo líder Dice No, no Dígame la verdad ¿Qué le está diciendo? Le dije Pero porque usted me dice Que le diga Que le estoy diciendo a Dios Yo porque tengo que contarle a usted Lo que le digo a Dios Dijo No, 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 no Algo está pasando Yo no sé usted En qué me está metiendo con Dios Porque llevo algunos días Que a las madrugadas Ya no puedo estar tranquilo Tengo que bajarme de esa cama Tengo que orar Tengo que clamar Y era un muchacho Que era duro En el culto Él era así como Como duro Y como a veces indiferente Oiga hermano Pero ha habido unas veces Que lo hemos visto tirado En ese altar llorando Y dice Dios mío ¿En qué me está metiendo Dios? Y una mañana le dije Es que Dios te está metiendo Donde te tiene que meter A quebrantarte Y a humillarte Porque es así Como vemos Grandes victorias Cuando estamos de rodillas En la presencia de Dios Estaremos en pie Delante de los hombres Dale un aplauso A la gloria de Dios Aleluya Te adoro mi Señor 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 Aleluya No andes peleando Con la gente Para que ore Hay hermanas Que pelean Con los hijos ¡Ah! ¡Está muy grueso! ¡No ora! ¡Siga así sin orar Y verá ¿Dónde va a parar? ¿Usted cree que con las palabras Lo va a arreglar? Lo empeora Aquellas hermanas Que dicen Ay hermana ¿Yo qué hago? Mi esposo casi no ora ¿Qué hago? Le he dicho Le peleo Le discuto Hermana Tu esposo no va a cambiar Porque tú le digas Que cambie Con todo el respeto A los caballeros Ningún hombre cambia Porque la mujer Está encima Diciéndole que cambie Usted simplemente Quédese callada Ante su esposo Y comience a hablar Con Dios Y Dios se lo cambia Y se lo pone a orar Esto es hermoso Bueno y a medida Que uno va entrando En esto De los hombres De las mujeres De oración Oiga esto es impresionante Lo que pudieron causar ellos Con esa búsqueda permanente Del rostro del Señor Usted se acuerda de Ana Claro ¿Quién no se va a acordar de Ana? La madre de Samuel Del primer profeta Sobre Israel Esta mujer era estéril Resulta que Su marido Tenía otra Y esa otra Le daba hijos Y esta que era Consagrada Espiritual Estaba estéril Y parece ser Que ella un día Comenzó a sentir Complejos Claro En ese tiempo Cuando una mujer Era estéril Ella sentía Que el cielo Se había cerrado Contra ella Porque tal vez Estaba en pecado En desobediencia Entonces Por eso Dios No me mira Y me da hijos Ese era el concepto De las mujeres hebreas Cuando eran estéril Que Dios estaba enojado Con ellas Y resulta que La hermana Ana Se dio a la tarea Que Todos los días Le molestaba La vida A su esposo Porque claro La otra Tenga hijos Y esta no podía Tener Y un día Cualquiera Él viéndola Triste Dice que Él le daba La mejor parte A ella Viéndola así Triste Y aburrida Le dice Mujer Y no te soy Mejor yo Que diez hijos Deja ya Porque se la pasaba Era llorándole A su marido Y peleando Con él Y el problema No se resolvía Pero un día Cualquiera Esta mujer Hizo algo Que vas a tener Que hacer tú Para ver la victoria Dejar de pelear Con tu marido Con tus hijos Dejar de pelear Con todo el mundo Y hacerte Un propósito De un programa Específico Como hemos mirado hoy Programa Específico De oración Y ayuno Vea hermanos Sabe por qué No obtenemos victoria Porque es que A veces tenemos Peticiones Y nos agarramos Es a entregarle Papeles a todo el mundo Y oren por mí Vea es más Eso de los papeles Las peticiones Eso es nuestro Eso no dice la Biblia Hagan papeles Y escríbanlos Y tráiganlos Y quiero decirles Y quiero decirles algo Ojalá usted no sea Una de esas Que le encanta Llevar el papel Pastor Ore por mí Hermano Ore por mí Porque tenemos gente En la iglesia Que les encanta Que los carguen Les encantan Que les lleven La carga Ay hermano Pastor Hermano Es que les ore por mí Mientras ellos Están allá Frente a la pantalla Televisión Sentados con piernas Cruzadas Tomando Coca-Cola Hermano Ore por mí Ore por mí Ore por mí Anda pidiendo oración A todo el mundo Yo quiero decirles Que el día Que la hermana Ana Se levantó No le pidió oración A nadie Se fue solita Para el templo Porque ella entendió Que ella y Dios Eran mayoría Y que cuando alguien Se decide Dale un aplauso Al Señor En esta hora Decisión 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 Y se fue al templo Y la Biblia Describe de ella Una oración silenciosa Dice que sus labios Se movían Pero su voz No se oía Y que nos hace Creer a nosotros Que ella Oraba Y no estaba Dormida Hay tipos De oraciones La oración Silenciosa De Ana Hay otras Oraciones De clamor Con la mujer Sirofenicia Cuando tenía Su hija Gravemente Atormentada De demonios Hay oraciones De llanto Como cuando el pueblo Regresó De la esclavitud Que le rindieron Culto a Jehová Que habían cantos Habían lágrimas Había alabanza Había adoración Había una mezcla De cosas Yo quiero decirte En esta noche Hermano Yo quiero decirte En esta noche Hermana No sé tú Como oras Y oras En voz baja En voz media En voz alta Como sea Cualquiera sea La forma en que tú Ores Lo importante Es que cuando tú Ores Tengan la fe Y la confianza Que la oración Del justo Obrando eficazmente Puede mucho Que tú tengas La confianza Que cuando estás Orando Estás orando Al que tiene Todo poder En el cielo Y en la tierra Al que hace Maravillas Y que tienes Que acercarte Por la fe Y que la Biblia Dice Es pues la fe La certeza De las cosas Que se esperan Y la convicción De las que no se ven Ana se fue al templo Por pura fe Uno a veces Se encuentra hermanos Que vienen Y ayunan Un día Ay me voy a ayunar Por ese hijo rebelde Ay me voy a ayunar Por esa hija perdida Por ese esposo perdido Y están aquí Todo el día Y lloran Y lloran Y claman Y cuando salen Afuera Y se encuentran Una hermana Hermana Dios le bendiga Como está bien Hermana ¿De dónde viene? De la iglesia Ah si hermana Si hermana Estaba orando Y ayunando Por ese hijo rebelde Ay hermana A propósito ¿Y cómo sigue su hijo? Ay hermana Ese muchacho Sigue endemoniado Como siempre Y acaba de salir Del templo ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando O estamos orando? Necesitamos decirle Señor Aumentame la fe Para que podamos creer Que será arrebatado Del botín del valiente Será quitado El cautivo del tirano Yo defenderé A tu pleito Yo salvaría A tus hijos Dice Jehová De los ejércitos Afírmate En las promesas De Dios Y créele a Dios Escúchame bien Créele a Dios No en Porque todo el mundo Cree en Dios Hasta el diablo también Y tiembla Tenemos cristianos Yo creo en Dios Vaya a la cárcel Y allá los que han matado Los que han robado Los que han hecho barbaridad Creen en Dios Y todo el mundo Cree en Dios Otra cosa es creerle A Dios Y necesitamos En este programa De oración Creer a Dios Que Él es fiel Que Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Porque Dios Es veraz Y todo hombre Mentiroso Entonces Si la voz De la hermana Ana No se oía Y sus labios Se movían Hay algo Que quiero que Caigamos en cuenta Lo que hizo Que la La oración Llegara A la profundidad De Ana ¿Sabe qué fue? Que dice Que lloró Abundantemente Así lo dice Lloró Abundantemente O sea que Ella le dio Rienda suelta A las lágrimas Le dio Rienda suelta Al clamor Yo recuerdo Hace Nueve años Cuando fui Me invitó El hermano Marcos Pavón A que Acompañara Un grupo De hermanos Que estaban Comenzando En la obra En ese tiempo Va para Diez años Para hacer Un ayuno En España Especialmente Por la salvación De los españoles Hermanos Estuvimos Tres días Ya ese ayuno Lo hemos hecho Tres veces La última vez Que estuve Fue el año Finalizando El año Antepasado Y para Que en este Momento Hayan Cien Iglesias En España Y para Que en este Momento Hayan Españoles Bautizados Españolas Que no Las hacía Cambiar Nadie El modo De vestir Porque su Cultura Europea Como que No se Los permitía Verlas Vestidas Cristianamente Como nosotras Ver las Presidentas De Dorcas Presidentes De jóvenes Y ver A un Pastores Españoles Predicando La palabra Eso no fue Más que el Resultado Porque era Un país Estéril Era un País Que no Daba Que no Producía Almas Españolas Cuando el Hermano Marco Salía Evangelizaba Le rompían Los tratados Se los Tiraban En la Cara Y le Decían Que viene Este Pobre Colombiano Miserable Aquí Hablarnos De Dios Nosotros No Necesitamos De ese Dios Nosotros Tenemos Cultura Nosotros Tenemos Plata Y nosotros Lo tenemos Todo Así que Este Perdió El año Si cree Que españoles Se van A convertir Lo humillaban Y lo Afrentaban Pero yo La imagen Que tengo Es del Hermano Marco Su esposa Y sus Hijos Tirados En un Rincón Llorando Danos Españoles Danos Españoles Danos Españoles Y yo Lo veía Él Siendo A un Hombre Como Lloraba Y lloraba Y lloraba Igualmente Sus hijos Y su Esposa Se paraban A las Tres De la Mañana Todos Los Días A reclamar Españoles Y hoy En día Están Con la Tremenda Bendición De tener Cien Iglesias En España Que alaban Y glorifican A Dios En Espíritu Y en Verdad Se quitó La Esterilidad Dale Un Aplauso A Dios En esta Hora Aleluya Ana Ana Supo Que ella no se fue a jugar Hermano cuando usted venga a orar y a ayunar Es a orar y a ayunar No es a jugar No es a charlar No es a escuchar el celular No es a entrar el internet Como hemos visto hoy Concéntrese Entréguese Sueltese Sueltese No hay cosa más linda No hay bendición más grande Que cuando uno tiene una necesidad Que cuando uno tiene una carga Y uno se olvida Y como dice Mateo 6 Cierra todas las puertas Y entra en esa cámara Secreta Y en esa intimidad Con Dios Uno se le olvida Todo Se le olvida el tiempo Y déjame decirte Uno puede pasar Dos, tres, cuatro Cinco horas Y uno no siente el tiempo Porque uno está ahí Librando una batalla Uno está ahí luchando Pero cuando uno se para de ahí Uno se para como un gigante Con la victoria en las manos Porque uno sabe Que lo que uno hizo ahí Fue lo que Dios mandó Que se hiciera Y cuando uno lo hace Como tiene que hacerlo Entonces viene la victoria Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Imagínese usted que Cómo sería la actitud de Ana Que el sacerdote El pastor de ella Ni siquiera el pastor de ella Estuvo a su favor La criticó Oye hermana Ana Estás ebria Está borracha Digiere tu vino ¿Y qué le responde ella? No señor mío Vea ya fue una mujer respetuosa Hermano cuando usted Hermana cuando usted Alguien le malinterprete Lo que usted está haciendo Para Dios No peleen No discuta No responda No se enfrente Sea humilde Porque mire que Ana Por el hecho de que Estuvo ahí tres días Ella no dijo Hermano Elí respete No Ella le dice una palabra De mucha sumisión A pesar de que Elí Ya había caído De la gracia de Dios Si en ese momento Él había caído De la misericordia de Dios Por ser permisivo Por el pecado De sus hijos Y ya Dios Estaba quitándole Ese sacerdocio Y estaba preparando A alguien Para que tomara Ese lugar Sin embargo Ella lo respeta Y le dice No señor mío No tengas a tu sierva Como una mujer impía Lo que pasa Es que yo soy una mujer Atribulada en mi espíritu Otra versión dice Soy una mujer Trabajada en mi espíritu Tengo grandes congojas Y dolor Hermano Cuando usted esté afligido Cuando usted tenga problemas Usted necesita Sacar tiempo para orar Usted necesita sacar tiempo Para ayunar La Biblia dice Si alguno está afligido Haga oración Usted tiene que desconectarse De cosas Cuando tenga una situación Que necesite salida Porque a veces Las situaciones se alargan No porque Dios Quiera alargarla Somos nosotros Los que las alargamos Porque no queremos Buscar a Dios Como tiene que ser No tengas a tu sierva Como una mujer impía Soy una mujer Que he derramado mi alma Ante la presencia De Jehová Y en ese momento Parece que el sacerdote Sentió un poco de vergüenza Bueno tal vez me confundí Que vergüenza Disculpa hermana Pero inmediatamente Le regala una oración Y le dice Jehová conceda La petición de tu corazón Y mire que cuando Ella salió del templo Ya no salió triste Yo pregunto ¿Por qué nosotros Cuando oramos Cuando ayunamos Que tenemos problemas Y dificultades ¿Por qué seguimos Con la cara larga? ¿Por qué seguimos Confesando derrota? ¿Por qué estamos Discutiendo? ¿Por qué llegamos A la casa Con una cara de revólver? ¿Por qué respondemos mal? Ay es que mi problema Es que yo entrego el cargo Es que yo no sigo Hasta que esto No se me resuelva Después de que Ana Terminó su programa De oración y ayuna Se levantó contenta Ella fue y convió Y le dio gracias a Dios Y comenzó a sentir Que en su vientre Iba a pasar algo Y a los pocos días Su esposo Se allegó a ella Y llegó el milagro Se quitó la esterilidad Y Dios abrió ese vientre Y nació el gran Samuel ¿Y qué hombre El que nació? Fue el único hombre Que le dijo Al pueblo de Israel Ay de mí El día Que yo no ore O interceda Por ustedes Se hizo un propósito De interceder Por el pueblo Se hizo un propósito De responderle A Dios En esto De la oración Pero por qué Nació el gran Samuel Porque salió De un vientre De un alma Que estuvo abatida De un alma Que estuvo atribulada Pero que libró Esa batalla No peleando No discutiendo Sino en la presencia De Dios Y pudo lograr Resultados Cuando nosotros No oramos Hermanos Somos presa Fácil Del diablo Razón Tuvo el Señor En decir Velad y orad Para que no Entres en tentación Porque a la verdad El espíritu Es fuerte Pero la carne Es débil ¿Sabe qué Estaba pensando? ¿Por qué Sansón No llegó A ser el hombre Que Dios Quería que fuera? ¿Sabe por qué? Uno observa La vida de Sansón Y no pasa Más de cuatro capítulos Si uno lo compara Con la vida De Pablo Con la vida De David Con la vida De otros hombres Dice Oye pero El registro De la vida De este hombre Es como muy corto Ustedes creen Que la voluntad De Dios Era que Sansón Hubiese terminado Sin ojos Siendo la burla Y el escarnio De los filisteos No Lo que pasa es que El carácter de él Era voluble Era un hombre Altivo De carácter fuerte Era un hombre Que tenía La civia En su corazón Era un hombre Voluntarioso Acaso No nos acordamos Cuando Comenzó a enamorarse De una filistea Que su papá Y su mamá Le dicen Oiga mi hijo Acaso no hay hija Entre los hermanos A la cual tú Te puedas enamorar Como se te ocurre Meterte con una filistea Papá y mamá Esa es la que me gusta Y punto Tráigamela Y yo quiero que miremos Donde terminó Sansón Y por qué terminó Como terminó Claro Uno encuentra un texto Que dice Y eso venía De parte de Jehová Sus padres no entendieron Que venía de parte De Jehová Pero por qué Venía de parte De Jehová Venía de parte De Jehová Porque es la voluntad Permisiva de Dios Por el carácter Del hombre Que quiere hacer Lo que quiera Dios no nos obliga A orar Dios no nos obliga A consagrarnos Dios nos presenta El camino Nosotros escogemos Pero a veces Dios tiene que Permitirnos Que caigamos En cosas Porque somos radicales Porque yo soy así Porque yo no cambio Porque así era mi papá Así era mi mamá Así soy yo Esa es mi cultura Y punto Y Dios no puede Trabajar con gente necia Dios no puede Trabajar con gente radical La Biblia dice Reconóceme En todos tus caminos Y yo te enderezco La veredad Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Para él Para Dios usarlo Para la salva Para librar al pueblo De los filisteos Había habido otras formas Lo que pasa Es que uno no encuentra A Sansón orando Mira hermano Toda la vida de Sansón Solamente aparece dos veces Orando Solo Dos veces ¿Y sabe cuándo? Y acabando de hablar Arrojó de su mano La quijada Y llamó a aquel lugar Ramá Y teniendo gran sed Clamó luego a Jehová Y dijo Tú has dado Esta grande salvación Por mano de tu siervo Moriré yo ahora De sed Caeré en manos De los incircuncisos Entonces abrió Dios La cuenca Que hay en Leí Y salió de allí Agua Y él bebió Y recobró El espíritu Y se reanimó Por esto Y llamó el nombre De aquel lugar En la Coré En el cual Está Leí Hasta hoy La primera vez Que aparece orando ¿Dónde lo ve uno? Basado en esa parte Del Padre Nuestro Que dice Líbrame de tentación ¿Dónde lo ve uno orando? Dios ¿Será que me meto Con esta filistea? ¿Cómo es que la vida De Sansón Tan corta Y hubo tres mujeres En su vida? La filistea Luego la ramera Y por último Las manos Cayó en las manos En las rodillas De Dalila Una vida Convulsionada Una vida Desordenada Porque era un hombre Lleno de pasiones Pero no era un hombre Que buscaba a Dios ¿Por qué Dios Se atrevió a decir De David Ningún hombre Conforme a mi corazón A pesar de que falló A pesar de que pecó Sin embargo Vio el momento En que necesitaba Repentirse Vio el momento Y sintió Que necesitaba Agarrarse De la mano De Dios Comenzó a sentir Dolor en su corazón Uno ve aquí Que Sansón Peca Y sigue tranquilo Sin embargo David Cuando falló Sus huesos Estaban secando Su cuerpo Se estremecía Porque él Sabía lo que había Hecho ¿Sabe cuánto Duró David? Siete noches Con siete días Tirado en el piso Y de ahí Es donde sale La tremenda Composición Del Salmo 51 Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Y luego le viene La inspiración Del Salmo 32 Porque fue un hombre Que así como pecó Así se levantó Y usted mire Que uno de los hombres Que más habla De oración En la Biblia Se llama David Él falló Él tuvo su caída Pero así se levantó Hermano Y después de eso Él se apasionó Por la presencia De Dios Lo buscaba más Se metía más Porque se dio cuenta Que de la única forma Que podía vencer Era orando Y buscando La presencia Del Señor Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Y terminó David Su vida Su vida En victoria Pero como terminó Sansón Escucha esto Y aconteció Que cuando Los enemigos Filisteos Sintieron alegría En su corazón Dijeron Llamar a Sansón Para que nos divierta Y llamaron a Sansón De la cárcel Y sirvió de juguete Delante de ellos Y lo pusieron Entre las columnas ¿Cómo puede una persona Que fue anunciado Su nacimiento Como Como Sansón Un hombre tan especial Que el Señor Le dijo a sus padres No beberá vino Ni sidra Y el El secreto De él Su cabello Y todas Las recomendaciones Y si Dios Lo había traído En ese momento Para librar Al pueblo De los filisteos ¿Cómo cayó En manos De los filisteos? ¿Cómo cayó Tan bajo? ¿Usted sabe Lo que es Que el enemigo Diga Tráiganos a Sansón Para ponerlo Como juguete Ya estaba ciego Ya estaba sin ojos Burlado él Y burlado El pueblo De Israel Por un líder Que tuvo en poco La búsqueda Del rostro Y de la presencia Del Señor Y la segunda vez Que aparece orando La segunda Y la única Entonces Sansón Dijo al joven Que le guiaba De la mano Acércame Hazme palpar La columna Sobre la cual Descansa la casa Para que me apoye Sobre ella Entonces Clamó Sansón A Jehová Y dijo Señor Jehová Acuérdate ahora De mí Y fortaléceme Te ruego Solamente Esta vez Claro Era tan escasa Las veces Que entraba En su presencia Que tuvo que decir Esto Solamente Esta vez Oh Dios Para que de una vez Tome venganza De los filisteos Por mis dos ojos O sea La primera oración Para satisfacer Una necesidad De sed Porque había matado A mil hombres Con una quijada ¿Por qué causa? De pronto No era ni tanto Por la carga Que tenía De librar al pueblo Porque si de verdad Hubiera tenido Carga Se hubiera guardado Para Dios Y no hubiera pecado Y no hubiera hecho Flasfemar El nombre de Jehová Más tuvo esa reacción Por ira Por ego Y la segunda Oh Dios Permíteme Que caiga Estos muros Para que yo Tome venganza De mis ojos Ni siquiera Le salieron Unas palabras De oración A lo menos Para que al final De mi vida Alguien Te dé la gloria Porque le importaba Más su vida Personal Que las cosas De Dios Cuidado Líderes Que sirven A Dios Cuidado Estamos sirviendo A Dios Y si queremos Ser buenos líderes Y si queremos Ser bendición No te preocupes Tanto por el conocimiento Si lo tienes Gloria a Dios Y eso te ayudará No te preocupes Tanto por adquirir Otras cosas Menos la unción Porque si no oras Si no buscas a Dios Tu liderazgo Va a ser carnal Tu liderazgo Va a ser Con cosas Que no Le van a agradar A Dios Pero si tú eres Un hombre Una mujer Que estás En las manos De Dios Que acudes A Dios Que lo buscas Entonces te limpias Te santificas Y no serás capaz De servirle a Dios De cualquier manera Porque los púlpitos No son escaparates Para exhibir Conocimientos Estos son lugares Sagrados Donde tenemos Que las aguas Salir del altar Para que la gloria De Dios Venga al pueblo Dale un aplauso Al Señor En esta hora Las mujeres Lo dañaron Cuidado hermano Cuidado con la lascivia Cuidado con De noche Mientras tu familia Está durmiendo Entrar a internet A páginas De pornografía Cuidado Y después Vengas aquí A cantar Unas alabanzas Y después Vengas aquí A ministrar Instrumentos Y después Pasas a liderar Los caballeros Y después Cuidado Cuidado Aquí está el Señor Aquí está el Señor Aquí está el Espíritu Santo Podemos caer En el peligro De mantener Liderazgos Llenos de conocimientos Sin unción Pero para salvar Este mundo Para libertar Los cautivos Para sacar Los presos De la cárcel Para sanar Los que están heridos Dios no necesita Tanto conocimiento Como gente Que sea santa Y ungida Por el poder Del Espíritu Santo Para hacer su Lider Si no eres De oración Tu liderazgo Está en la cuerda A veces Cuando una persona Que sirve Fracasa Uno escucha El comentario Uy pero Que pasó Si esa persona Mire como Predicaba Uy el Señor Como lo usaba Y es verdad Uy pero Que pasó Si hace ocho días Si hace quince días Estaba que Hacía estremecer La gente Que ahora Que está pecado Está mal Que pasó Sabe yo Que le contesto A la gente Con mucho dolor Le digo hermano Eso no comenzó Anoche Ni hace ocho días El cáncer Nunca se desarrolla De la noche A la mañana Comienza Unas pequeñas células Y por eso Es que dicen Hay que hacerse El examen A los hombres De próstata A las mujeres El examen Del seno Hay que hacerse En la citología Hay que estar Vigilando cualquier Bolita Cualquier lunarcito Para detectar A tiempo Cuando un cristiano Cuando un líder Alguien que le sirve Al Señor Falla Hermano El pecado No es de la noche A la mañana Esto es un proceso Y tal vez Esta noche Aquí hay alguien Que está en ese proceso Para abajo Pero aquí hay uno Que te puede levantar Aquí hay uno Que te puede restaurar Servicio Puede ser que esa persona Oraba Era Dios Dios Dame unción Dame la palabra Dame sabiduría Y Dios Se la dio Porque eso fue Lo que le pidió Pero yo quiero invitar A la iglesia Y a todos los servidores En el nombre de Jesús Esta noche Que no solamente Yo a veces Yo a veces me paseo A las madrugadas Por la iglesia Señor Temor de Dios A la iglesia Temor de Dios Temor de Dios Temor de Dios Porque el principio La sabiduría Es el temor a Dios Porque fácilmente Podemos caer en cosas Pero cuando el temor De Dios Se apodera Él nos guarda Que tanto Estamos orando Señor Guárdame del mal Líbrame del pecado Hermanos El diablo Nunca ataca Por la parte Más fuerte El diablo Siempre ataca Por la parte Más débil Él no es tan bobo Para ofrecerle Chocolatina Al que le gusta pan Él conoce Tu debilidad Y la mía también Y él va atacando Y va atacando ¿Cuál es tu debilidad Esta noche? Ay hermana Mi debilidad Es el internet Grave Grave Porque ese aparato Hay que ponerle control Hermano Gracias a Dios Nos benefician Muchas cosas Yo puedo Comunicarme Con mis hijas En la obra Misionera La del Salvador Y la de África Por esos aparatos Oramos por ellas Les ministramos Consejería Porque si tuviéramos Que llamarles por teléfono Nos vale como 1800 Un minuto África Es una bendición Pero si usted Siente que ese aparato Le está dominando Usted necesita Que se lo diga A Dios en oración Vea Cuéntele a Dios Dígale Vea Dios Yo vengo Esto es serio Yo siento Que esto Me está dominando Antes yo me sentaba Media hora Pero Señor Ya pasó una hora Señor Ya pasó dos horas Ayúdame Líbrame del tentación Líbrame del mal Dame fuerza Dame dominio propio Y si es posible Vengase un día Ayunar A crucificar Y yo se lo aseguro Eso es velar Cuando el Señor Dijo velar No está hablando De una vigilia La Biblia si habla De la vigilia De la noche Pero cuando dice Vela de orar Es que antes de orar Hay que velar Vigilar Como estoy Como voy Como está mi vida Cristiana Pero hermano No hay tiempo Para vigilar La vida cristiana Estamos a la carrera Corremos Vamos Venimos Y a veces Los servidores Estamos así Ay si me toca La enseñanza Ay si me toca El trabajo Ay si Dios Ayúdame Respáldame Señor Que tu palabra Cor Y vamos Y venimos Pero cuánto tiempo Sacamos Para irnos un día Dios Vengo a una limpieza General Ustedes no notan Hermanas Las amas de casa Que todos los días Somos una Seba Barremos Trapeamos Acudimos Mi casa Necesita Un aseo General Y nos tenemos Que dedicar Verdad Y sacamos Las ollas Y mantemos Bajo las Camas Y movemos Todo Se nos va El día Limpiando Paredes Y uno dice Dios mío De dónde salió Tanto mugre De dónde salió Tanta cosa Mire Pero se nos fue Tiempo Pero cuando ya Quedó todo eso Limpio Agradable Quedé un poquito Cansado físicamente Pero valió la pena Uy yo no pensé Que tenía tanto mugre Amontonado Sabe cuando Nos damos cuenta Cuánta basura Hay en nosotros Cuando estamos En la presencia De Dios Examíname Dios Y prueba Mis pensamientos Y mira si en mí Hay camino De perversidad Digamos gloria A Dios Digamos gloria A Dios Digamos gloria A Dios Pero si tú Pasas de largo Cuidado Porque va a llegar El día En que tu maldad Te alcanzará Y tu pecado Te castigará Te castigará Sabe que le tengo yo Me asusta un poco Cuando yo comienzo A pedir Señor Limpia Trae limpieza Saca la basura Mi hermano Comienza Dios A ir sacando cosas Cuando la iglesia Hay gente que tiene Cero Que quiere la presencia De Dios Que muchas veces Esa presencia No se manifiesta Porque hay mugre Porque hay interrupciones Porque hay cosas Que a Dios No le gustan Entonces uno Entra en angustia Porque no se derrama El Espíritu Santo Porque pasan Tantos meses Ni una sanidad Porque no hemos visto Victoria Parece que de pronto En malas derrotas Que las victorias Hay que hacer un examen Que está pasando Porque la iglesia Tiene que estar En un fuego continuo Tiene que estar Es una fuente de agua Que salta Para vida eterna Agua pura Agua limpia Pero cuantas veces Vamos cayendo En cosas Y esto entorpece La bendición Se acuerda Cuando el pueblo De Israel Iban Hubo alguien Que escondió Un manto Babilónico Un lingote De oro Un manto Y el pueblo Se tuvo que detener Porque estaban Perdiendo Y el siervo Se arrodilla A hablar Con el Señor Y el Señor Le dice Párate de ahí Hay pecado En el pueblo Vete por Todas las tribus Y averíguate Porque alguien Desobedeció Y agarró El lingote De oro El manto Babilónico Y lo escondió En la tienda Y se tuvieron Que ir De tienda En tienda Y eso fue En el antiguo Testamento Y fue tan terrible Que en la casa Del hombre Apostamente Fue un hombre De la tribu De Judá Donde encontraron El pecado Oculto Entonces La orden Era Que sacaran A ese hombre Y a su familia Y la pedrearan Y murieron Te cambia Busca Pero yo quiero Decirte En esta noche Si no cambias Tu vida Orando Y ayunando No vas a poder Vencer Porque de la única Forma que podemos Vencer Es cuando Sacrificamos La carne Cuando nos humillamos Y cuando comenzamos A orar Dios dame poder Dame fuerzas Para vencer Dame la victoria Contra mí Contra el enemigo Y como dijo David a Goliat Tú vienes Contra mí Con espada Y jabalina Yo vengo Contra ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Dios te da poder Para enfrentar El pecado Y el mal Y serás un victorioso En el nombre De Jehová De los ejércitos Dios está aquí Esta noche Y ya para terminar ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué ven tus ojos De noche? Cuando no está papá Cuando no está mamá Cuando no está tu esposa Me encierro en el cuarto Que no me vean mi mujer Que no me vean mis hijos ¿Y eso qué importa? Al fin y al cabo Ellos no te pueden condenar Intentas esconderte Del ojo de Dios Eso te está haciendo Creer el diablo El que dio el ojo No verá El que dio el oído No oirá En ese roncón Donde tú te metas A mirar las cosas Que no debes mirar Ahí hay un ojo Invisible Que te está viendo Ahí hay una presencia Que está Dándose cuenta Lo que tú estás haciendo Pero si en esta noche Comiezas a trabajar En tu vida Temor de Dios Y una noche De esas en vez De irte a prender Esos aparatos Te arrodillas en ese lugar Y dice No yo tengo que vencer Yo tengo que salir adelante Yo voy a buscar ayuda Y si te da vergüenza Que alguien se dé cuenta De tu problema Habla con Dios Confiesale a Dios Pídele misericordia Que cuando tú le pides Misericordia Entonces Dios te levanta Porque Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Dios no está aquí Para avergonzar a nadie Pero si está para levantarse Al que quiera levantarse Tú no eres un derrotado Porque tengas una derrota Sino porque no te levantes De ella Y aquí está el que levanta Del polvo al pobre Y al menesteroso Alza del muladá Dios Tiene propósitos Con tu vida Pero escúchame ¿Por qué Daniel Pudo irse a su casa Después de escuchar El edicto Del reino Y el imperio Más poderoso Que había en ese momento Cuando se dijo Como no tenemos Nada malo Yo digo Dios Si Daniel Pudo llegar a eso Que nadie tenía Nada que señalar Lo de malo Cuando Daniel Él no recibió El Espíritu Santo Ni vivió La gracia ¿Por qué nosotros Los cristianos Del siglo XXI No podemos vivir Sin que nos señalen De lo malo? Podemos vivir Podemos vivir Lo que pasa Es que nos enseñamos A la mediocridad A la pobreza Espiritual Y cuántas veces Para escudar Nuestros errores No me miren a mí Miren al Señor Por eso él dijo Aprende de mí Por eso él dijo Mirad a mí Se salvos Todos los términos De la tierra Pues yo quiero Decirles hermanos Que el que quiere Ser un buen intercesor El que quiere Ser un excelente cristiano Tiene que ponerse Al frente Como dijo Pablo Aprende de mí Como yo de Cristo Sea imitadores De mí Como yo de Cristo El mundo Necesita imitar Una gente santa Una gente transparente Y una gente Que viva para Dios Yo sé que esto es duro Para algunos Lo que pasa Es que a medida Que vamos creciendo En el Espíritu La carne Se va bajando Y el Espíritu Va creciendo Y logramos Las alturas Porque si queremos Encontrarnos Con el Señor Vamos a ser Trasladados Pero en el Espíritu No en la carne Y si estamos Viviendo en la carne Aquí no vamos A quedar Pero que el diablo Escuche Por si acaso Está por ahí No nos vamos A quedar Porque vamos A ser más Que vencedores Vamos a crecer Vamos a vivir Para Dios Vamos a orar más A ver hermanos A ver hermanos Créele a Dios Que Él te va a levantar Esta noche Mira donde llegó Daniel Sacaron un edicto Porque como no tenían Más de qué señalar Ah pero cuando llegó Este edicto Ay si hubiese sido Un cristiano Del siglo XXI Cuando sacaron El edicto Esto se acabó Me voy Que miedo No oro No busco Me escondo O me meto Con ellos A creer En lo mismo Pero como comenzó Daniel Jóvenes que están aquí Proponiéndose En su corazón No contaminarse No contaminarse Con la comida Del Rey Si tú no quieres Contaminarte Con la comida Del Rey De lo de afuera Tienes que orar Todos los días Por la mañana Dios guárdame Líbrame del pecado Líbrame de la carne Líbrame del orgullo Líbrame del sexo Líbrame de la pornografía Líbrame de la mentira Líbrame del engaño Dame un cerco De tu protección Protege mi alma Mi espíritu Guarda mis ojos Y cuando tú Comienzas a orar Dios viene a ayudarte Y aunque se presente La tentación Porque no es que no se presente La tentación Ella se presenta Pero cuando la tentación Llega Tú tienes una cobertura Del poder de Dios Porque has acudido a Él Para que te guarde Y te ayude Y Él te va a ayudar Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con la comida del Rey Cuando llegó este edicto Daniel estaba ungido Estaba lleno Estaba fuerte Tan fuerte espiritualmente Que cuando dijeron Se sacó un edicto Solo por 30 días Oye hermanos Era solo 30 días ¿Cuál era el edicto? Que cualquier hombre Que le hiciera petición Orar a cualquier otro Dios Aparte del que ellos Habían establecido Moría ¿Y qué hizo Daniel? ¡Ja! Que me van a quitar a mí Ese edicto Lo sacaron Fue por causa mía ¡Claro! Que me van a quitar a mí ¿Qué ahora? Se equivocan Salió corriendo Y dice la palabra de Dios Que abrió las ventanas Y se arrodilló Porque los hombres Llegaron y lo vieron Arrodillado Dice como solía Hacerlo Eso quiere decir Que él tenía la costumbre De orar por la mañana A mediodía Y por la tarde Abrió las ventanas Comenzó a orar Comenzó a sentir La presencia de Dios Comenzó a sentir fuerza Comenzó a sentir valor Se fue el miedo Se fue el susto Se fue todo esto Cuando un cristiano Busca a Dios Colóquese de pies Por favor A través de la oración Entonces puede venir Lo que venga Y tú No flaquearás Entonces Te echarán al horno Ardiendo Pero tus ropas No se quemarán Gracias.